Hola gente estamos aquí con un nuevo video y esta vez de un tutorial de pintar a Golden Si perdón que lo pinté un poquito pero bueno si seguimos con el trabajo y vamos manos a la hora Entonces así que ya vamos ya vamos ya vamos ya empezamos ya pasamos Entonces pintamos vamos pintando ya se ya Entonces empezamos Y si voy a seguir haciendo videos de Golden de tutoriales como pintar o como dibujar Y en la caja de comentarios por favor escríbeme cual quieren y yo con gusto les muestro Entonces así ya no llega ningún problema y mejor Y entonces así que la próxima el próximo video si me mandan comentarios les digo Entonces así que así que bueno ahí vamos Ya empiezo ya empiezo ya empiezo Vamos Seguimos empezando vamos Y bueno y si como les decía hace un ratito ya empezaremos a seguir haciendo más videos Y por favor apoyenme con un me gusta me apoyan demasiado Y entonces si me apoyan un montón en el próximo video si es que siguen haciendo así Y entonces bueno en un próximo video nos veremos y aquí vamos Y si apoyenme con un a una suscripción me ayudan un montón ya que eso es un pulgar arriba Y por favor Y por favor Suscríbanse a mi canal si es primera vez que ven Entonces así ya me apoyan No tengo muchos más no tengo ningún suscriptor porque soy nuevo pero Ya creceremos Ya creceremos Y bueno entonces sí sí Y si si ustedes me van mandando los comentarios Yo ya les mando los dibujos y empiezo a hacer y bueno Aquí nos vemos Y en un próximo video ya estaré subiendo un tutorial del que ustedes me digan Pero primero díganme si quiero que lo haga o que lo pinte Así que bueno Entonces Cuando terminemos Bueno si cuando terminemos vamos a cosas y espero que les haya gustado el video mucho Y si me cuesta No es que me cuesta un montón hacer este video pero Suscríbanse al canal Y bueno Nos vemos en un próximo video Chau Adiós